Vámonos a más información y es que habitantes del municipio de Reynosa, Tamaulipas, amanecieron este día con balaceras y bloqueos. La información completa la tiene mi compañero Arnoldo García. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Arnoldo. Muy buenas noches para ti y todo tu auditorio. La ciudad de Reynosa amaneció en semáforo rojo por situaciones de violencia en diversas áreas. Desde las cinco de la mañana, los ciudadanos reportaban posibles situaciones de riesgo en áreas como las colonias Paseo de las Flores, Rincón de las Flores, Valle Soleado y otras donde habría balaceras y bloqueos, así como también en la carretera Reynosa-San Fernando, en los ejidos Palo Blanco y el Dorote Arango se registraron también balaceras, enfrentamientos. Fue hasta las cinco y media de la mañana cuando la vocería de seguridad activó el semáforo rojo, dada la confirmada la situación de los bloqueos, usando transportes de carga pesada para impedir la circulación en diversas avenidas y también en colonias como Los Almentos, Juárez y Paseo de las Flores en Reynosa. Fue hasta una hora y media después cuando las realidades fueron despejadas. Fue en la carretera Reynosa-San Fernando donde hubo al menos tres enfrentamientos esta madrugada, Sofía. Bueno, pues las cosas difíciles allá en Tamaulipas. Gracias, Arnoldo. Buenas noches. Muy buenas noches para ti, don Paulito. Gracias. Buenas noches. Y la cifra de muertos por el accidente en la caída a un barranco, esto allá en Oaxaca, incrementó a 29. Así lo informó la Secretaría de Gobierno del Estado. Los primeros reportes indicaron que el vehículo salió de la Ciudad de México. Sin embargo, el secretario general de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, precisó que había salido de Nezahualcóyotl. Se presume que el autobús cayó cuando el operador intentó estacionarlo en la calle, a un costado de la iglesia de la comunidad.